Esta ciudad existió del año 300 al año 1200 d.C. 1992, Tajín Patrimonio Mundial. Estamos acostumbrados a llamar a estas edificaciones pirámides. En arqueología les llamamos basamentos, eran templos. En la parte superior los rituales, ceremonias, ofrendas, sacerdotes subía. Recuerden que en la religión mesoamericana había un supra y un inframundos. El supra era el mundo de los dioses, el infra era el mundo de los muertos. Entonces, la idea de estar allá en lo alto era precisamente para estar más cerca de los dioses. Resulta que la arquitectura de Tajín se define por el uso de un elemento decorativo que hoy conocemos con el nombre de nicho. Nichos. Bueno, pues ya llegaremos al templo, al famoso, al que nuestros visitantes buscan la foto, porque tiene 365 nichos. Exactamente. O sea, como los días del año. Sí. Digo, es la muestra de que nuestros antepasados tenían conocimientos astronómicos, matemáticos, calendáricos, bien definidos. Sí, con gusto. Resulta que limpiando este templo, los arqueólogos encontraron esa columna de piedra que ven ustedes puesta justo ahí al centro de la escalinata. Tanto la interpretación arqueológica como la historia oral Totonaca dicen que es el dios Tajín, el dios del trueno, del rayo. Doctora, lo preguntó usted y aquí lo tenemos, mire, es un edificio magnífico. Estamos aquí en el Tajín, que es un sitio arqueológico Totonaca y este templo que es algo muy especial porque ahora nos van a platicar. Efectivamente, en la arquitectura de Mesoamérica, bueno, pues hay un templo que destaca y lo tienen ustedes aquí enfrente. El templo de los 365 nichos, llamado también templo del calendario por la cantidad de nichos que presenta. En la historia de Tajín, este templo destaca porque fue el primero que se encontró. Diego Ruiz era un encargado de registrar las plantaciones de tabaco y él narra cómo se interna en la selva de Papantla y en ese año, insisto, 1785, descubre este templo. Esta ciudad, pues la insertamos en lo que llamamos el periodo clásico. Bueno, se le llama clásico porque es el momento de las grandes culturas de Mesoamérica. Está Teotihuacán, están los mayas de Palenco. O sea, del 300 al... Entonces, Tajín lo ubicamos a partir del año 300, 400, 500 y la ciudad pudo haber llegado hasta el 1200. Lo increíble de estos es que son 365 nichos. Bueno, repartidos en los cuatro lados y en los siete pisos. Aunque el último piso está incompleto y esto es obvio porque el edificio estuvo expuesto a ser cubierto por la selva, por la vegetación. Pero bueno, el acomodo de los nichos nos indica eso. Vengan aquí al Tajín, es algo excepcional. ¡Gracias! ¡Gracias!